No me importa lo que de mi se diga, vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una y disfrute el momento, que el tiempo se acaba y pa' que la no vea Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo yo bailando, dejo de todo el día Síguelo 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 Y yo no me importa lo que ledamos a mí Síguelo 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 coge la panina botella pa' arriba, siempre la movida tenemos prendida, yo le he doy la Y esta galería, no hay billeto, ya la mía, salió el sol. Trae el hielo y el alcohol, y síguelo. Esos extraños de control, y síguelo. Se falla aguas para secas, como su espantilla en la bicotena. Se falla aguas para secas, como su espantilla en la bicotena. ¡Lista Chucho! 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 ¡Lista Chucho!